¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Ark Survival Evolved El día de hoy estamos continuando En donde lo dejamos en el episodio anterior Y como siempre, ya sabes que tu like es apoyo para la serie Para que continúe Y vean nada más que bonita vaca me también Es un megaloceros ¿Por qué lo también? Porque tenía una silla, nada más No sirve para nada el dinosaurio Pero yo tenía una silla de megaloceros Así que ¿por qué no? ¿Por qué no, carambas, tener uno ya de paso? Y como siempre, acordando, acompañándome Está aquí Debrae como siempre regándola Y Omega, ¿cómo están? Chido, chido, aquí andamos que es lo padre Ah, qué bueno Ah, qué bueno, miren como bríncame borreguito Yo pensaba que este era un borreguito Pero ya después investigué y me doy cuenta que no Resulta que es un... Una vaca Es pariente de la vaca No hace nada, en serio Cuando les digo que no hace nada Es que no pega, no farmea vallas, madera, nada Bueno, la vamos a dejar aquí a un lado de la prisión Esta es la prisión en la que castigamos a Debrae Cuando no hace su papeleo Ahí lo dejamos encerrado Para que... Para que reciba su lección, ¿no? Ahí lo dejamos desnudo Y luego llegan los caníbales en la noche Y pues... Bueno Bueno Es demasiado... Es demasiado demigrante lo que le hacen a Debrae en la noche Mientras está castigado para... Como para contarlo aquí en frente de todos ustedes No, no les voy a contar nada Las redes sociales están aquí abajo en la descripción Y también están los canales de Omega y Debrae Para que no se pierdan el capítulo En sus perspectivas De ellos dos Y también, pues el like Es poder para los paquitos Eso... Creo que... Creo que ya queda establecido Desde que comienza el capítulo Esperemos que no muera nada Ah, por cierto ¿Se acuerdan de lo que les dije en el capítulo anterior? Que los likes Llega un momento en el que el poder que reciben los paquitos Gracias a sus likes Se termina Y minutos después De que termine el episodio Se muere uno que otro paquito Pues mi chango se murió Sí, sí, sí Changuito El paquito ha muerto Este es otro que me también Mírenlo Se llama Mesopitecus Nada más así Lo bueno es que lo encontré de nivel alto Eso... En cierta parte creo que es bueno Pero es otro chango Así que... Ah Esa es la triste historia del pobrecito Epsilon Después de que comienzan los episodios Ahora sí Vamos a preparar todo lo del día de hoy Señores, ¿dónde andan? Yo no estoy aquí en frente ¿Y si ya se prepararon para el capítulo del día de hoy? Sí Ya estoy listo Ya saben que es lo que vamos a hacer, ¿no? Sí Sí ¿Y ya están listos? ¿Ya tienen todo lo que van a ocupar? Sí ¿Estáis seguros? ¿Estáis muy seguros de que tienen todo lo que van a ocupar? Porque no se vale llevar dinosaurios Ah, no No, 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 no No, my friend No se vale llevar dinosaurios el día de hoy No Hoy va a ser a pata todo Vamos a valernos por nuestros propios méritos Así que... Todos los dinosaurios a su corralito, por favor Todos Aquí nos vamos a valer por nosotros mismos Así que vamos a tener que hacer trampas Vamos a tener que hacer Todo lo que se vaya a necesitar Para el episodio de hoy Porque hoy, por fin Después de tantos comentarios diciendo Epsilon, taméate un re Epsilon, taméate Epsilon, taméate un re Ya, por fin Hoy llegó el día En el que vamos A taméarnos Nuestros rexeses Dice Debrai Los rexeses Vamos a taméar a nuestros tiranosaurios rex Pero lo vamos a hacer en trabajo en equipo O sea, entre los tres Vamos a ir sobre este uno Taméado Luego sobre este otro Taméado Y luego sobre este otro Taméado Así Así va a estar la situación Porque la cosa se va complicando cada vez más Yo me voy a comer este huevo de sarco Y yo para... A ver, yo me voy a encargar de las trampas Yo me voy a encargar de las trampas Metal Déjame en cuero Déjame en cuero para... ¡Oh, caray! ¡Oh, caray! ¡No! ¡Omega! ¡Omega! No me dejes con este degenerado Ya le gustó las noches con los... Con los... Con los caníbales Encerrándolo Tantas noches con los caníbales ya Espózalo Espérense, que sigue desnudo Dejen cierrar la puerta No, todavía no A ver, por la ventana Te vemos para la ventana, Debray Te vemos para la ventana Pervertido, vístase Ayúdame, Omega Ayúdame Vístase A darles... Ayúdame a darle su lección a este pervertido No Vístase No, tengo mucho calor Vístase Mira, por si no fuera suficientemente depravado Saca la pistola No, no, no Todavía, aparte de todo Saca la pistola en frente de todos Por favor, Debray Hay niños viendo este video Basta de cotorrearnos al Debray Oigan, ¿por qué tiene una flecha atravesada? ¿En la nalga? Es que se movió Ah, o sea, fuiste tú, Omega Eh, ¿qué onda? ¿Qué hicieron? ¿Qué hubo? Ah, ya la regó Debray, chico Agua, siempre Debray, siempre Oigan, aquí está la pistola también que conseguí, eh Es que fue plantilla Miren, aquí está la pistola amarilla 200% de daño Aquí está en el fabricador En la herrería está la armadura Por si se la quieren hacer, Omega Aquí están los pantalones 300 de armadura Y guantecitos 253 de armadura Poderoso, poderoso Yo ya los tengo Vean nada más Qué pantalones Últimos El último grito de la moda Chulada A ver, trampas para oso Me voy a llevar mi poderosísimo arpón Obvio Poderosísimo arpón El rey de los tameadores El arpón es el rey de los tameadores Me voy a llevar mis De estos Virotes tranquilizantes Y también Me voy a llevar mi arco ¿Por qué no? Me voy a llevar el arco En vez de la ballesta Me voy a equipar el arco Oigan, por cierto También tengo una ballesta Más chida que la otra Unas 167% de daño La otra Ya saben onta La otra Pues ya saben onta El que la quiera Pues es el primero En agarrarla Oiga, me enojo Se equivocó de cofre Y luego dijo No, no es aquí Lo vi moviéndose como loco Para ir por la ballesta Cinco trampas para oso Nada más ocupamos tres Realmente Pero llevo dos extras Por si las moscas No creo que nada salga mal Espero Pero pues ahí está Ah, y otra cosa importante La carne de primera Yo creo que con un stack Para cada Rex ¿No? Tres stacks de carne de primera Uno para cada Rex Yo creo que está menos Pero Sí, o sea Es hasta menos Pero Pero pues bueno Watchen esto Watchen esto Acá ahí se me movieron Ah, no, aquí está Ándale Te está desparando joven Te está sangrando Una larga de Brake Creo que tienes que ir Al hospital de Brake Te está sangrando la cola Mire joven Eso es malo A un tío mío Le dieron almorranas Y le pasó exactamente Lo mismo ocurre Ok, yo llevo Mi arpón Llevo Virotes tranquilizantes Y trampas para oso Realmente Ah, no Algo importantísimisimísimo Importantísimisimísimo La montura del Rex Pero antes de que me vea Así sí de pura chiripada No me he encontrado una Miren Lo peor que puede pasar En esta situación Es que tengamos que matar al Rex Porque algo salió mal Pero la verdad Así que Que el Rex nos mate A menos que sea un alfa No creo Ya estáis listos Pues no sé si llevarme esta pistola O llevarme la viejita Voy a dejar la viejita Quiero estrenar esta La amarilla Me dan ganas De estrenarla Porque siempre uso esta Entonces por un día Voy a llevarme La más moderna Para disparar a lo cholo Vamos a llevarnos munición suficiente Y listo Vámonos Esto va a ser a patín Acuérdense Nada de dinosaurios Nos vamos Nos vamos Sin cantinfloras Ni nada Pero pues Como estamos aquí cerca del río No creo que haya Mucho problema Mucho problema con eso Cuando si necesitamos Las cantinfloras Es cuando vayamos A las cuevas O cuando vayamos A las montañas Ahí si que vamos a necesitar Cantinflora Fuerzas Mendiga puertota Mendiga puertota Para que pasen Dos pobrecitos fulanitos Como nosotros Ey Véganse Y para que se atrasoren En la columna Ajá Córranle que se cierra Córranle que se cierra Si salieron Si salieron Perfecto Primera misión Cumplida Eso La primera munición De Omega Ahí está Ahí está Oh si es cierto Espérense Aléjense Que no nos vea Que no nos vea Que no nos vea Voy a poner Una trampa Si de volada Hay dos Ah caray Alguien te pegó Ay A ver Maten a esas hormigas Que están acá Porque yo no puedo Estoy poniendo la trampa Estoy poniendo la trampa A ver Se la voy a poner Justo aquí Aquí Nada más denle chance Porque acuérdense Que la trampa Tiene que cargar Tiene que cargar La trampa Espere Todavía no Aún no Aún no 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 Esperen Atrás Atrás Esperen Todavía no está Todavía no está No No Todavía se tarda un ratito Ya me di cuenta Que todavía ¿Te acuerdas cuando pasaste Con el tilacolio Que pasaste varias veces Y no funcionó Hasta como la quinta Ves que pasaste Ya fue cuando No pasen por la trampa No Ahí está Ahora sí Creo que Creo que ya está Ahora Démosle la vuelta A la trampa Así Con cuidadito Es más No Híjole No Así vamos a irlas poniendo De uno por uno Porque no vaya a ser Que la reguemos Vamos a poner esta trampa Y vamos a llamar La atención del Rex ¿Cuál va a ser el primero? ¿Ese de adelantito? Déjenle Le meto un plomazo Para que venga Ah caray Se me traba Ahí va En la nalga Ahí está Ya le di Un balacito No me vio No me vio Eh se me traba ¿Qué onda? Se me está trabando Se está trabando el juego Y no sé por qué Con que no te desconectes En este mismo instante A ver Vamos Vamos Ahí viene Corran 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 Hacia la trampa Pero no pasen por la trampa No pasen por la trampa No pasen por la trampa Ahí está la izquierda Así que no pasen por ella Síganme 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 Ay desgraciado Se arrepintió A ver yo voy Yo voy Ustedes quédense Oh que se me sigue trabando De veras Quédense detrás de la trampa Quédense detrás de la trampa Omega Detrás de la trampa Justo detrás Así en línea Aquí Aquí lo esperamos Aquí lo esperamos Un poco más atrasito Un poco más atrasito Un poco más atrasito Justo ahí Aguas 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 Dejen lo que caiga Dejen lo que caiga Ahora sí Cáiganle con todo No eres tan poderoso ¡Eh! ¡Qué bonito! No eres tan poderoso Sin tu Sin tus patotas ¿Verdad? Ay se movió Sí Es que se le soltó la trampa Se sopó la trampa Sí se sopó la trampa Y pues esa fue la gota Que derramó el vaso ¿No? No ha comido nada ¿Saben qué? Le voy a quitar la comida Antes de que coma Bien Vamos a dejar que le dé hambre Este Rex es Hembra Y es nivel 3 Ojalá pudiéramos encontrar Un macho A ver ahí tengo el cartalejo Déjenme ver ese que está lejitos ¿Qué nivel es? Exactamente Es macho 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 Se llama la canción Oh es macho Y es nivel 28 Este me gusta Sí me gusta Vamos a ponerle aquí la trampita Ahí Aguanten Aguanten que cargue ¿O un qué? Un raptor Aguas atrás ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Mira lo cayó ¿Eh? ¿Eh? No agarre las trampas Tenemos que cuidar las trampas Te metes conmigo mano Te metes conmigo mano Ya abrió Ustedes quédense detrás de la trampa Quédense aquí Justo aquí en esta dirección Aquí Aquí de ahora Yo estoy peleando con un bronto A ver si no lo matan Híjole no Le voy a ir a ayudar Y voy a matar al bronto Mira a mí Míranos Míranos Ayudando a los rexes A los rexes Nos convertimos en lo que juramos nunca No De hecho no es un bronto Es un diplodocus Pobrecito Pues ya que Pues ya que Ahí tápelo Ahí tápelo Váyanse a la trampa Donde les dije No vengan No vengan Quédense atrás Atrás de la trampa Yo lo voy a traer Y Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ya me vio Ya me vio Véngase papacito Véngase Pa' acá Vámonos 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 Nah Está persiguiendo un pajarito ¿Qué le pasa? Ay ya me vio No no es cierto Oye Pero de cuando acá el rex se destrae tan fácil ¿Se acuerdan los primeros episodios Que siempre iba atrás de nosotros? Tienen problemas de atención Dale chance Tienen déficit de atención estos rex Creo que ni siquiera va a ocupar la trampa Está tan entretenido con los pajaritos Que creo que ni siquiera va a ocupar la trampa Yo le estoy dando desde acá Sí Ahí viene ahora sí No De hecho Oye esos pajaritos lo están entreteniendo demasiado Está dando vueltas Sí Ya se durmió Ya se durmió Ojo Ojo que se duerme Ojo que se duerme Se está mareando Se está durmiendo y se está mareando Sí, sí, sí Dejen lo que salga del agua No, no, no Dejen lo que salga No, ya no le disparen, caray Dejen lo que salga Yo no le dispare Ahí está Ah, no La regué, la regué, la regué La regué, la regué Le di un escopetazo Lo matan los pajaritos No manches Lo matan los pajaritos No, no, lo mató de bra Lo mató de bra Y dio un tardazo 26 de vida y murió Todo para tu culpa, mono Muere Dale, bueno Su carne servirá para tamear a otro Y voy a recuperar mis virotes ya de perdiz Me equivoqué de arma Y le metí un escopetazo al pobre Yo quisiera un Rex blanco Son muy bonitos los Rexes Esses Blancos Bueno, pues ni modo Te quedaste sola Te quedaste viuda, hembra Ni modo Así pasa a veces en la vida Tratamos de conseguirte marido Y el marido Se muere Ahí está Así que ni Pepsi Ni Pepsi Esta vamos a llevarla a la casa Pum, pum, pum Pum, pum Los piso Oigan, ¿puedo hacer el rugido yo? ¿Podré hacer el rugido? Sí puedo Qué loco se ve eso Si hay un lugar en donde siempre hay Rex Sin falla Es aquí Siempre hay Rex aquí Y hoy que venimos por ellos seguramente no va a ver Están más o menos más a la izquierda Están un poquito más a la izquierda También suele haber a la derecha A ver, vamos a la derecha y a la izquierda A ver dónde, dónde se guachan Lo único malo de venir a pata es que somos bien lentos ¿Por qué siempre cuando quieres algo no hay? Pues así es la vida Igual que los taxis Nunca quieres taxis Y ahí andan pregando Y cuando ocupas uno Cuando ocupas uno Nunca hay Nunca hay disponibles Así que ni Pepsi Lo peligroso aquí es que nos estamos allegando A donde está el Giganotosaurus Porque apareció otro Giga En el mismo lugar Donde tameamos al anterior ¿Qué te hizo el pobrecito al kilo, cara? Observando Te vio feo Te vio feo ¿Qué tal si tenía malas intenciones? Rex Alpha Rex Alpha Rex Alpha Ya no sube Omega Ya no sube Omega Ya no sube Omega Se va con el Rex Alpha Se va con el Rex Alpha No sé si nos anda reventando, eh ¿Lo matamos? ¿Solitos? Sí, 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 sí Sí, sí Nos la rambiamos Nos la rambiamos ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál? A escopetazos Entre todos a escopetazos Si nos lo andamos reventando, eh Yo tengo 80 balas Está bien, está bien Está bien, está bien A ver Escucho un ruido Rex Es un carno No, es un Rex blanco Hablando del Rey de Roma Hablando del Rey de Roma Saquen los arfonazos y todo lo demás Denle, está entretenido con no sé qué carambas Está bulleado Está bulleado, denle Denle, se duerme Ya se dio cuenta Sí, se duerme, se duerme Se duerme, se duerme Ojo, ojo Ojo, grítale todo lo que quieras, mono Te quedaste bulleado en el árbol Baboso Ya lo rompió Ya lo rompió Pero se duerme, se duerme Siganle dando No, no vayas con papito alfa No vayas con papito alfa Se pierde con papito No nos muerde Está corriendo Creo que está huyendo de nosotros, eh No, va con papito alfa No vayas con papito alfa Está yendo a quien más confianza le tiene Sí, 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 obviamente No vayas con papito alfa, cosa Ah, le di Perfecto Le di el último dardazo justo en la nalga Bien, bien, bien Papito alfa, no vengas Creo que se alejó, eh Creo que el alfa se alejó Creo que el alfa Ya se ha alejado Por si las moscas y llegase a venir el alfa Ahí está, sí Por si llegase a venir Lo atraemos hacia ahí Y ya estando ahí Nos lo agarramos escopetazos Hasta que no pueda más No le pongan carne todavía, eh Dejen que le baje la vida Digo, el hambre Para que se tame más rápido A mí se le iba a meter un colazo No, no, no Ahí déjenlo, ahí déjenlo Ahí déjenlo Yo voy a ir a Miren, aquí hay un montón de mochilitas De todo lo que mató el alfa Mochilita de argentavis ¿Dónde está el alfa? ¿Ya lo vieron? No No lo han visto Ok, perfecto Voy a ir, eh Voy a ir a Hacer reconocimiento de zona Ok Ah, caray, se me regresó esto Voy a ir a ver si está por aquí Alfa Voy a sumar de este lado Ya lo vi No, ya está lejos, eh Ya está lejos el alfa Ya no hay nada de qué preocuparse Es nivel 10, eh No está nada mal el alfa Y de hecho está junto a otro Otro hijo de su... Ah, caray ¿Qué, qué, qué, qué vienes con eso? ¿Qué vienes? Caray Ah, 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 ah Machetazos Está, está Nada más nos falta un rex Está con un hijo Sí, está ahí con el alfa El alfa está con un hijito Pero, pues, la bronca es que Está con un hijito, entonces No creo que podamos... Uy, escuché unas pisadas fuertes Silencio Creo que eran los rugidos del... Los ronquidos del rex Creo que sí Más bien, ¿no? Sí, 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 creo que sí ¡Uy! Me asustó, casi me sacó un pun Me sacó un pun del susto Hasta acá me di cuenta Este es macho, eh Nivel 14 Macho, nivel 14 Está bien Está de luz Uf, este blanquito Es justo el color que yo quería Blanquito me gusta Y de aquel lado Con papito alfa Hay uno que es mitad negro Mitad blanco Ahí está Perfecto Ahí viene otro ¿De quién es? Joder, es que los pusieron violentos ¡Se ha hecho! ¡Échate los rexecitos! Mira, ya los estrenamos Ya estrenamos rex Ójale, ójale Es que no nos lo vayan a matar, eh Que no nos lo vayan a matar Pónganle a alguien Sí, ya de montar ¿Ya le pusieron? Ah, su mente ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí vieron? Sí, sí Métile transporte Se subió al... Se subió al rex El omega Vámonos, pero Este, ¿sabes qué, omega? Mejor llévatelo tú Híjole Me da mello A ver, ahora sí Esta vamos a quitarla Me da mellito Llevármelo yo Híjole Pues a mí también, eh No creas Déjame ver dónde está Papito alfa Lo veo, lo veo Aquí va a ser a la derecha Va a ser bajar a la costa Lo malo Lo malo del T-Rex Es que tiene muy poquita energía Muy, pero muy... Oigan, sí es cierto Creo que... ¡Ay, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Se bajó! ¡Déjenme voy! ¡Déjenme largo! ¡Vayan, corran, corran, corran! Corran por sus vidas A la costa Creo que no le hace... No me hace nada Porque soy un rex No sé Pasó al lado de mí Y creo que estaba enfocado A su atención en otro lugar Corran, corran Pero rápido Pero rápido Váyanse al agua ¡Uy, no manchen! La libramos por nadita, eh ¡Ahí viene! Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene ¡Hacia el agua, hacia el agua, hacia el agua! Hacia el agua, hacia el agua Es que no tengo energía Ok, aquí Me voy a frenar un ratito Creo que ya libramos la zona de peligro ¡Hijo de su madre! ¡Sí me sacó un burrón otra vez! Es que nos apareció justo entre enfrente Sí, sí, sí De la nada salió Yo pensé que le estaba dando la vuelta Y bajó Pero es que bajó O sea, apareció de la nada Porque de pronto bajó A toda potencia Y a todo gas Vamos por el tercer rex Que es el que estaba cerca del alfa Entonces aquí es donde la cosa Se va a poner perra Porque antes de tamiar ese Tenemos que deshacernos del alfa Creyeron que iba a ser fácil, ¿no? Ah, tamiar rex Qué fácil No, no, no La cosa aquí es que vamos a pelear Cara a cara Contra un rex alfa Tendremos que quitarle a uno de sus hijos Y sin dinosaurios A puño limpio A puño limpio Como machos Como machos Vamos a pelear contra ese Desgraciado rex Y tenemos que ganarlo Bueno, es que creo que sí Cayen las trampas, ¿eh? Creo que sí cayen las trampas Así que ¿Crees? Creo, creo Estoy un 89% seguro Y eso ya es mucho decir, ¿eh? Eso ya es mucho decir Esperemos que siga en la costa Porque si está en la costa Significa que sigue separado De su cría Sí, ahí está, mírenlo Allí está el muy hijo del maíz Nada más que este sí corre rápido Así que Me voy a sacrificar yo Va a venir detrás de mí Eh, a este chango Le voy a poner Un aquí Le voy a poner otra Aquí Le voy a poner otra Justo Aquí Ahí está la cría Ahí está la cría Sí, entonces primero hay que tamear la cría Si viene la cría lo tameamos, ¿eh? Aguas Alguien le robaron ¡Eh! Le asaltaron Le asaltan, joven, le asaltan Alguien le asaltaron Ahí viene, ahí viene el otro, ¿eh? Ahí viene el Rex Ahí viene el Rex Ahí viene el Rex Ahí viene el Rex Le disparo ¡Le doy! Ahí está Le acabo de dar Lo voy a traer hacia la trampa A ver si puedo Hacia la trampa Híjole, no, la regaron No va sobre del Galimimus Va sobre del Galimimus Pónganse detrás de las trampas, ¿eh? En ningún momento se pongan Se pongan en otro lado Detrás de las trampas A ver si cae Ahí está, cayó Perfecto No manches, no me baja nada con sus mordiscos Me bajó nueve ¡Nueve! Me bajó tres, creo ¿Sí? No, pues sí está pesado Ahí está, dormido Es que yo tengo las botas azules Ahí está, dormidito Vamos a ponerle su comidita Es más, vamos a dejar que le dé hambre primero Vamos a dejar que primero Que primero le dé hambrecita Es que el mendigo Chaco le está disparando Se está exaltando, ¿no? Sí, sí, sí Se excita muy rápido Se excita muy fácil ese changuito Perdónenlo No, no, no Vamos a hacer lo siguiente Voy a quitar las trampas Y voy a ponerlas de este lado Más adelante Al lado de la piedra, ¿no? Sí, al lado de la piedra las voy a poner Aquí Está muy cerca, ¿no? Aquí Aquí, mero Aquí, mero Aquí Entonces cambiamos Ah, caray, no se puso ¿Qué pasó? No, violento a violento Ahí está Ahí está Balitas Ahora Tirar a matar Tirar a matar Hay que ponernos como tirar a matar Ahora sí Bueno, primero vamos a esperar a que se tamea aquel Y luego ya Ya que esté tameadito Hay que llevárnoslo, ¿no? Yo quiero, yo me la quiero rambear ¿No me apoyan en el rambeo? Claro, ¿no? Nuestra misión del día de hoy es proteger Vean, esta es una línea que no debe cruzar el alfa Tenemos que proteger al que estamos tameando Sí, tenemos que proteger al que estamos tameando Esa va a ser la misión del día de hoy ¿Qué? ¿Le disparo ya? Pues igual Vamos a tratar de bajarle la mayor cantidad de vida posible Ahí viene Ahí viene No, no es cierto No, no es cierto Bájenle Aprovechen para bajarle la mayor cantidad de vida posible, ¿eh? Si le podemos bajar unos 3.000, 4.000 de vida antes de que llegue aquí No, no manches Viene por el lado equivocado Ahí viene Ahí viene, ahora sí, ¿eh? Ya nos vio Ojo que ya nos vio Ojo que ya nos vio Háganse para atrás Atrás de las trampas Atrás de las trampas Atrás de las trampas Vamos, 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 vamos Corran, corran por sus vidas Atrás de las trampas ¡Ay! ¡No caigo en la trampa! ¡Corran, corran! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado, Megaeso! No pises las trampas No pises las trampas Creo que no caigan las trampas, ¿eh? ¡No! ¡Me rompió la armadura! ¡Me rompió la armadura! ¡No manches, no manches! ¡Ah! ¡De su pelona! ¡Mátenlo! ¡Me mató! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ay, no manches! ¿Quién se murió? ¿Quién sigue vivo? ¡Yo! ¿Sigues vivo, Mega? ¡Yo me morí! Ah, sigue vivo, Debrae ¡Mátalo, Debrae! ¡Mátalo! Este desgraciado se cura ¿A quién está matando? Yo escribo números amarillos ¿A quién está matando? ¡Aaah! ¡Mi changuito! ¡No! ¡Te voy a vengar! ¡Yo te voy a vengar, chango Paquito! ¡Chango Paquito 2! ¡No, no, no, no! Ahora sí se lo ganó, ¿eh? Ahora sí se lo ganó ¿Dónde estás tú, Debrae? Aquí, disparándole ¡Ahora sí te lo ganaste! ¡Mmm! ¡Ah! 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 Te lo ganaste Y bien merecido te lo tienes Morirte No es que te vas a dormir, cosa ¡Híjole! ¡No manches! ¿Qué pasa? ¡Ah, no! ¡No me dejaba rimarme esta cosa! Y va a matar a tu raptor A tu, a tu, este... ¿Cómo se llama? ¿Microraptor? Tu microraptor Sí, ya lo mató ¡No! ¡Chiva! ¡Vamos! Voy a darte apoyo Traigo la artillería pesada No, ya, 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 ya me lo eché Ya me lo torcí No pasa nada, señores No pasa nada Está muerto el señor Rex Y mis cosas Mis pobrecita... ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Qué pasó? Mis pobrecitas cosas Bueno Ah, el Rex Y el Rex que estábamos también Sobrevivió Esa es la parte buena de la historia Ah, ya Sale una lucecita Dije, ¿y mis cosas? ¡Ah! ¡Luz roja! ¡No manches! ¡La pido! Estoy viendo una luz roja ¡Ah! ¡No! Desapareció Veo otra Veo otra luz roja ¡Híjole! Todo por culpa del méndigo Rex Alpha Por culpa del méndigo Rex Alpha Pude haber agarrado eso Oigan, este sí dropeó cosas, creo Por primera vez en la vida Un Rex Alpha dropea cosas Pero también no es como que ¡Wow! ¡Qué cosas! Bueno, pues al final salimos Salimos victoriosos ¡Desnudos! Pero victoriosos ¿Cómo no? Medio desnudos Medio desnudos Pero victoriosos Nos metió una tremenda violada Ese señor Rex Oigan, ¿y el Rex? ¿Sí le silbaron? Todo resultó bien Digo, pudimos llevarnos Los dinosaurios desde el principio Y hubiera sido fácil Pero aburrido ¿No creen? Sí, la gente sí Pudimos habernos llevado Los dinosaurios desde el principio Y todo hubiera sido fácil Pero no hubiera tenido chiste Entonces llevarnos Irnos a pie Y tratar de rambearnos Contra un Rex Alpha Fue mucho más divertido Que simplemente llevarnos Los dinosaurios Y matarlo Aparte sacamos una buena cantidad Ah, no Ustedes no estaban No, pero si les tocó experiencia, ¿no? A mí sí me tocó Perverso Perverso Me parece perverso Están matando un Rex ahí Pero ya Ya se lo sonó Ahora Llega la pregunta Del millón de dólares Tenemos este Rex Que es 16 Nivel 16 Y es macho Vamos a hacer una quinela Rex Nivel 16 Macho Tenemos el blanquito Que es el que yo quiero Obviamente Yo les dije Quiero uno blanquito Nivel 20 Y es macho también Pues yo creo que en realidad Esto no se va a tratar Tanto de De quedarnos con estos Sino de que tengan hijos Entonces Este que es el De nivel más alto Que es el nivel 20 Y esta hembra Que es de nivel 4 Yo creo que los vamos a cruzar Para que tengan un hijito feliz Comportamiento Habilitar de ambulación Y a este Comportamiento Habilitar de ambulación Y guáchense 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 Los Rexes felices Como se van a poner Todos bien contentotes En cuanto yo les silbe Ahí va Ahí va Ya Merito nace Ya Merito nace Miren Este es el proceso De cruza De los dinosaurios Ahí nacen Ahí nacen Nos pueden salir Trifluzos Y ahora Tengo que silbarle a este Tengo que silbarle a este Y ahí está su huevo Vean que al huevo le sale Algo rarito Como un humo extraño Eso significa Que este huevo Es fértil Para Para que nazca un Para que nazca un dinosaurio Entonces vamos a dejar Estos Rex aquí Que ya no sirven para nada Ya no sirven para nada Y vamos a llevarnos El pequeño huevito Nos lo tenemos que llevar A la zona de criadero ¿Dónde está la zona de criadero? Se preguntarán ustedes La zona de criadero Está en la azotea De la casa O sea Aquí En este pequeño Cuartito Atrás de la raya Aquí Atrasito de la raya Aquí Miren Ya van a ser Vean el milagro Del nacimiento Ahorita te va a bugear El milagro del nacimiento Veanlo Y nació blanco Nació blanco Vente pequeño Vente pequeño Rex No lo ha reclamado No lo ha reclamado Así es cierto Así es cierto Reclámalo Eso es Ahí está Vamos a darle Comidita Vamos a quitarle No está creciendo Está creciendo Deja primero Lo saco Deja primero Lo saco Porque está creciendo Quítense Quítense Seguir de cerca Seguir de cerca Correle cosa Correle cosa Chihuahuas Apúrale Caramba Ya no vas a salir Por la Ah no manches ¿Ya oyeron sus pisadas? ¿Ya oyeron sus pisadas? No, no, no Si cabe Si cupo Si cupo el pequeño Si cupo el pequeño Ay quien lo queye Quien lo queye Quien lo queye Quien lo queye Al pequeñito Rex Quien lo queye Va a buggear Si va bro Vamos a bajarlo Vamos a bajarlo Te vas a tener que aventar Un salto pequeñito Un salto pequeñito Venga 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 Míralo Que bonito Rex Bájele Bájele Y nació Blanco Que es lo mejor de todo Está chido Está chido Está chidito Acuérdate Acuérdate de tenerlo Antes de que Déjale Toma su miniatura Déjale Toma su miniatura Maduración A ver Ahora Lo que sigue Es esperar A que pasen Esos tres minutos Que están ahí Dice requiere atención En tres minutos Va a requerir atención Ok Y nos va a pedir algo Nos va a pedir algo Para Que Suba su nivel de impronta Y esto lo platico Porque Hubo muchos Comentarios Que me estuvieron Preguntando Epsilon Pero que es eso De la impronta No lo entiendo Explícamelo Lo de la impronta Básicamente Significa la calidad Del dinosaurio Al crecer Entre más impronta Tiene Significa que Sus estadísticas Crecen O suben más Que un dinosaurio Común O un dinosaurio Salvaje Que también Entonces conviene Tenerlo con buenas Estadísticas Obvia Y lógicamente Señores Llámenme Epsilon Potter Labor de parto Labor de parto Trágame comida Joven Trágame comida No te creas Que traigo Aquí yo traigo Aquí yo traigo Ahora te digo Déjame más Pongo el huevo ¿Qué? ¡No! ¡Se lo comiste! ¡Se lo comió! ¡Se comió el huevo! A ver hijo Así está Bueno hija Porque eres hembra Así está la cosa Te vas a quedar Aquí afuerita de la casa Porque Aquí están los kibbles En el refri Tengo muy poquito tiempo Para darte De comer Tu última comida De tu adolescencia Antes de que seas Una adulta completa Así que Aquí te quedas Y en cuanto me pidas Algo de tragar Te lo doy ¿Qué quieres hija? Un buffet Comida china Bolitas de queso ¿Algo? ¿Qué pide? ¿Qué pide? ¿Qué pide? ¿Quiere ir a pasar contigo? ¡Corre! ¡Corre pequeño! ¡Corre pequeña chiquitina! ¡Chiquitina! ¿Ya? ¿Quedó al 100? ¡No me ha caído! ¿De veras? Sí ¿Sí quedó al 100 ya? Sí ya Es 100 ¡Oh! ¡Mamacita! No hombre ya Y sigue siendo adolescente Todavía le quedó Un poquito de tiempo Para madurar ¡Ah caray! ¿A dónde vas hija? Tranquila Relájate Un alfa Rix ¿Dónde? ¿Nos echamos? Aquí ¡Uy sí es cierto! Ya está por la casa No manches Tenemos que matarlo Es nuestra responsabilidad Matarlo Porque de hecho va para la casa Es nuestra responsabilidad Omega Tenemos el deber ciudadano Como ciudadanos De la provincia De los ciudadanos ¡Vamos! Que tenemos que echarnos Espera No me bugues Hay que echarnos primero a este Primero a este ¡Métele! ¡Métele! Eso Ahí viene No nos ha visto Espérate Quédate aquí Quédate aquí Hay que traerlo hacia acá Hay que recuperar energía Espérate No vete Ponme de excusa Hay que recuperar energía Ojo 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 De Braille Hay que esperarlo Ahí está Ahí está ¡Uh! ¡26! Nivel 26 Era ese alfa ¿Eh? Uy no Lo reventamos Como si fuera Nivel 3 Como si fuera Una cochinada ¿Taben cuántos niveles Me dio a mí? ¿Cuántos niveles Te dio? 25 Asústame Panteo A mí me dio 6 No hombre Se coajó El Debraille 25 Nivelotes A mí me dio 3 Nada más Le ahorramos Toda la vuelta Le ahorramos Toda la vuelta Al Debraille De ir a prevear 25 Nivelotes ¿Qué nivel Nació tu Tu Rex Debraille? 12 No pues está bien Está bien Ya quedó De nivel 30 y tantos El tuyo Nivel 37 De un jalón El mío solamente Sacó 3 niveles Pero Son suficientes Bueno señores Pues hasta aquí Vamos a dejar El episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De apoyarlo Con un poderoso like Para que no mueran Más Paquitos ¿Qué Paquito murió hoy? Ah mi changuito Sí Nuestro chiquito Todas nuestras mascotas Mudieron Ah pobrecitos Pero bueno Vean lo que ganamos Ganamos unos Rex Bastante poderosos No 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 Creo que despeinamos Al vecino del norte Señores Nosotros nos despedimos No se olviden De seguirnos En nuestras redes sociales Que están aquí abajo En la descripción Están también los canales De Omega y Debraille Para que los sigan Y pues nosotros Los vemos la próxima ¡Chao! ¡Ve que coordinación eh! ¡Ve que coordinación hombre! Pasito tun tun 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 tun